La infraestructura hidráulica de la provincia de Camagüey, considerada la mayor del país, afronta a día de hoy un amplio proceso inversionista encaminado a mantener y perfeccionar el sistema de redes y embalsas del territorio. Bexy Rodríguez Cardoso, directora de inversiones de la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos, explicó este tema a profundidad en conversación con la Agencia Cubana de Noticias. Bueno, hasta la fecha nosotros hemos mantenido un buen ritmo de nuestras inversiones para la rehabilitación y mejora de la infraestructura hidráulica de la provincia. Es un plan bien ambicioso, son más de 300 millones de pesos lo que hay destinado en el plan de inversiones de este año. Realmente a pesar de todas las situaciones en que está atravesando el país, hemos logrado ir avanzando y ya tenemos ejecutado el 60% del plan al cierre ahora del mes de junio. La especialista también acotó que entre los principales proyectos que ejecuta la entidad camagoyana se encuentran la rehabilitación de la estación de bombeo de la Prensa Máximo y los labores de impacto social que se acometen en los 17 kilómetros de la conductora que se extiende desde el nudo de intersección de los embalses Máximo y Ponte Zuela y hasta la planta cotizadora cubano-vulgara.